Música Bueno aquí viene el matamoros Por lo que viene es el nagregos Ahí lleva algo amarillo Ah es un furgón La 4500 Ahí va unas esternas Para hacer un furgón de TTX Ahí va de Norfolk Ahí va de Norfolk Parchada León de cementerio de las Andúas Sistemas del PSM Sistemas del PSM A la vez que se me vino un lag de bastante Aquí ya se acaba Ahí lleva una de las nuevas cisternas Hay fete de Kansas Ahí se va el matamoros hacia el empalme Con la madre de la serie 4500 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!